¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Les salva el alquimista y aquí estamos nuevamente en otra divertida partida y esto es Corre o Te Atropello. ¡Bien! ¡Por fin ya regresé! ¡Ya estoy aquí! El primer video para este nuevo año. ¡Uf! ¡Pero cuánto tiempo! Espero que le hayan pasado muy bien. ¡Bien! ¡Ahora sí! Ya recogí la pistola. Vamos a ver cómo es esto. ¡Wow! Pero esto parece que está medio complicado, ¿eh? A ver. Bueno. Vamos a bajar. ¿Listos para la acción? A ver. Vamos a ver. Aquí no pasa nada, creo. No pueden pasar los autos por aquí. Y aquí sí pueden. ¡Pero no me empujes, joder! Espera, que me puse nervioso. A ver. Vamos a ver. En nuestros alrededores. Que estén distraídos. ¡Hasta un lado! Bien, hasta la hora, la hora, la hora, la hora. Creo que es la hora. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Uu! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué desgraciado! No me dejó. Me quedé inmóvil, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡No sabía qué hacer! ¡No sabía! ¡No! ¡Se me ocurrió nada en mi mente! ¿Qué podía hacer? Solo vi el auto ahí que se acercaba. Y esperando la muerte Empezamos muy mal Uy, ya lo atropellaron A ver cuántos quedan Quedan tres, vamos a ver a otro Que se está acercando Bien, tenemos a dos que se están acercando El camino a la muerte Parece que falta poquito Wow, lo atropellaron Ah no, tuvo lag Vamos Tataus, tú puedes Se está concentrando Está siendo muy cauteloso En pasar esto Uy, lo atropellaron Pobrecito A ver, aquí tenemos a otro El que está más delante Muy bien, que ella misma lo logra Eso, que lo va a conseguir Lo va a conseguir Vamos a ver si logra conseguirlo Pero y ese loco ¿Qué hace? Vaya que el contrincante Decidió meterse en el camino A la muerte Pero eso no es justo Qué cabrón es el contrincante Quiere matar a mi equipo De una manera más fácil Pero se ha caído A ver, ahí están dos Van a lograr Van a lograr Vamos, tú puedes Tú puedes, compañero Yo te apoyó Uy, ese se quedó ahí Se quedó inmóvil Uy, se cayó ese No puede ser Solo quedó este Pero ya se movió Vamos, tú puedes, amigo Vamos, compañero Tú puedes No, ya no pudo Y lo atropellaron Pero no es que te muevas rápido Pero por qué estabas ahí Y muevas mucho tiempo No tenías que pensarlo Tanto tiempo Tenías que ir de una Pero bueno Pero bueno Perdimos esta ronda No puede ser Comenzamos muy mal Yo también comencé muy mal Todos comenzamos mal Aunque casi lo logra mi equipo Pero bueno Vamos que comience esto rápido Con la segunda ronda Vamos a ver si conseguimos Atropellar a los demás Que estoy muy ansioso En hacerlo, eh Vamos a ver Esperamos un poquito Para que esto comience ya Bien Ya aquí estamos En la segunda ronda Y listos Para agarrar un auto Y atropellarlos, eh Vamos a ver ¿Cuál auto escogeré? Uh, que solo hay azul Y rosado No, que no me gusta Cogemos el azul, eh El azul A ver Vamos a ver A movernos rápido Espera, espera Ese, ese, ese No, no Que tiene lag No puede ser Salgan Pero no me choquen Manejen bien Ahí voy No Que tiene lag Ese tipo, eh No, que no quiere pasar, eh Y se nos está burlando De nosotros, eh Que cabrón Ya, ya, ya Eso Que lo he conseguido O no lo he conseguido No, que no lo he conseguido O se quedó en la plataforma No puede ser Conseguí atropellarlo, creo Pero se quedó en la plataforma Al parecer No muy bien Porque este tipo Está muy, pero muy laggiado, eh A ver Vamos a ver Que están haciendo los demás Ah, no Ahí está, ahí está Uh, ese es el tipo Que lo atropellé Conseguí atropellarlo Se quedó aquí en la plataforma Vamos a hacer los anduchitos Que no se muere el cabrón este Ah, que tiene lag Mucho lag No, no, no Uh, lo atropellé Conseguí atropellarlo Ah, no se de mi equipo Lo siento Compañero Ahí lo logro conseguir Apenas lo tope, creo Lo tope Sí, sí Creo que lo aplasté Lo aplasté Lo aplasté Vamos, volteate rápido Autor Volteate Volteate Que nos van a ganar Poder Bien, ahí estamos Me parece El sol falta en dos No, no, no Todavía no, todavía no Todavía no Todavía no Vamos a coger Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Se me pasó Se me pasó Por un poquito Casi consigo atropellarlo A ver, a ver, a ver Vamos a ver Espera, no me empujes Joder A ver, ahí está Solo queda Solo queda ese, creo Vamos, vamos Vamos No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Está indeciso Yo también estoy indeciso Tengo que encontrar El momento exacto Para derrumbarlo A él Ya, 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 ya No Que se me fue Se me fue Se me fue No tuve buena precisión Ahí, eh No Pensaba que iba A pasar más rápido Pero se quedó ahí Ya, 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 ya Yo lo remato Yo lo remato Joder Ah, que se le transportó Por un poquito, eh Lo va a conseguir Vamos, compañero Que lo va a conseguir Atropellémoslos Ah, que se nos pasó Mira Esquivó los tres autos, eh Pero no, conmigo Ahí lo atropello No, que nos lo atropellamos, eh Parece que tiene un poquito de lag O pudo esquivarse No tengo ni la menor idea Que hizo este tipo, eh Pero lo consiguió el cabrón ese Que suertudo, eh Vamos a ver Que podemos hacer rápido Pensamos en algo rápido Por donde era Donde era Donde era Donde era Donde era Uy, no, no, no Ya no tengo oportunidad, eh Pero me ha lanzado Unos sacuetes Eh, casi nada Este se quedó aquí Esconvientos, eh Del enemigo Hola ¿Qué onda, eh? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Todo bien? Perfecto No, no Que ahí viene, joder Ahí viene con el helicóptero No, pero ¿Qué hago yo? Ir yéndome para allá, eh Corra, muchachos Que nos van a matar Y me mataron, joder Precisamente A mí me dio el cabrón ese No puede ser Qué injusto es esto, eh Qué injusto Pero bueno Conseguimos atropellar Creo que a unos A unos tres Con eso me conformo, eh Aunque no pudimos Atropellar a todos Pero bueno Él está preparado Para morir, eh De una manera muy rara Va a morir Lo ha podado, eh Lo podó Pero hemos perdido Esta ronda, eh Muy mal Muy mal No puede ser Pero nos faltó uno Pero bueno Así pasa a veces Vamos a ver Si nos podemos recuperar En la siguiente ronda Vamos a darle con todo, eh Yo también no me voy a quedar Por vencido Voy a conseguir pasarme El camino a la muerte Vamos a ver Esperemos que esto ya comience rápido Que estoy muy preparado Y listos para Pasar el camino, eh Vamos a ver Bien Y aquí estamos En la tercera ronda El equipo corredor Vamos a ver Si conseguimos pasar El camino a la muerte Preparados A ver A ver Esperen Un ratito Bien Ahí estamos A ver Vamos a coger Más pistola Listo Ya está Con esto Suficiente Vamos a bajar Eso A ver Aquí no pasa nada, eh Se ha quedado Ahí El cabrón Ese Que cabrón Venga No te rías Que se Que te va a hacer Caer Vamos a ver Que tenemos A nuestro alrededor Nos arriesgamos O no No Compañero Te vas a resbalar Y se cayó Sale auto No estorbes Sale de aquí Que desgraciado Pero que cargoso Wow Hoy no Esto está complicado, eh Tenemos agua No, no Espera, espera, espera Ahorita que recuerdo Esto se Ah, mira A ver Podemos subir Creo que podemos subir No me apúntese A ver Vamos a ver Si podemos subir No, que está muy alto No, no se puede A ver ¿Qué podemos hacer? Ya, ya El ahora, el ahora, el ahora El ahora, el ahora Eso Muy bien Perfecto Vamos rápido Vamos, vamos Wow Eso Que lo he conseguido esquivar, eh Uh, aparecer aquí Hay un carro estacionado, eh Pero vamos No importa, no importa Oh, pero Hay alguien que está muy lejos, eh Pero ¿Qué estará haciendo? Espero que no haga trampa, eh Vamos, vamos Los tengo despistados a todos, eh Vamos rápido Sin ningún problema Lo tengo muy despistados Vamos a ver Si podemos pasarnos El camino de la muerte Y ya llegó No, no Vamos rápido, Alki Vamos rápido, Alki Quedémonos aquí, eh Eso, ya, ya, ya Es la hora, la hora Vamos Que si podemos conseguirlo Uy, cuanta tensión, eh Ay, no puede ser A ver, ya, ya, ya Vamos, vamos Rápido, Alki Ya, 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 ya Uy Por un poco me caigo Joder, uy Casi pierdo el control Casi pierdo el control ¿Pero qué hace ese tipo? Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no No, no Pero ¿Por qué al apuntaste? Alki Perdi el control ahí No puede ser Pero faltó poco Para conseguirlo Joder Qué frustración, eh No puede ser Estuve a punto de pasármelo Ah No puede controlar ahí Mi personaje A ver, vamos A ver, yo casi lo consigo, eh Me puse muy nervioso Que ya Ese auto me hizo asustar Muy feo Ay, Dios Cuanta tensión, eh Vamos a ver Ahí tenemos a tres Uy, ese salió volando Lo atropellaron Pobrecito A ver, ahí estamos Vamos equipo Ustedes pueden Yo casi lo logro Si no fuera Puedo ser desgraciado Que me hizo asustar Y perdí el control de todo Y me fui para abajo Pero miren A esos dos locos ¿Qué están haciendo? Y de nuevo Se atrevieron a estar En el camino de la muerte Vamos No, no, no Deja lo que hace No, tú pasa Lo que tiene las armas Ignora, ignóralo No, pero ¿Qué has hecho? Ahora que lo ignores Y cogías las armas Y ya estaba Y lo matabas ¿Pero qué estabas pensando, eh? No puede ser Ya perdimos Todas las rondas Creo que nos falta uno Ya si perdemos Ya no se puede hacer nada Pero bueno Lo importante es que Estuvo muy divertido esto, eh Vamos a ver Qué puede pasar En la siguiente ronda Yo voy Con toda la venganza, eh Voy a ver si consigo Atropellar a todos, eh Bien Y aquí estamos En la cuarta ronda Listos para agarrar Un auto Y atropellarlos A ver, vamos a coger rápido Este Que estoy muy furioso, eh Casi me logro pasar En la tercera ronda Pero bueno Pero ¿Qué haces? Estos tipos se ponen No se ponen serios, eh No, que casi lo logro A ver, aquí vamos a ver Vaya, se quedó como tortuga Ahí Uh Que saca Que saca No Mucha Mucha emoción, eh Solo pasa por desesperado Por quererlo atropellar A ver Aquí estamos Subiendo la rampa Eh, eh, eh Eso ahí está Perfecto Ese, ese, ese Lo tengo, lo tengo Creo que lo tengo No, no, no No, no, no No, no No, por poco, eh Ah Yo lo remato Lo remato Que no lo Lo conseguí, ¿no? Ah, ah, ah Lo conseguí atropellarlo Conseguí atropellarlo Lo remate A ver Al parecer Solo falta ¿Cuánto falta? Uno Solo falta uno Y ese quedó inmóvil, eh A lo mejor está impactado ¿O qué estará haciendo, eh? A ver Aquí se podrá subir O no se podrá subir Por aquí A ver Vamos a subir En los obstáculos A ver Para poder subir Esto necesitamos La clave Del aslacrimógeno O el molotov Pero como no tenemos Nada de eso Pues No podemos subir A ver Voy a pensar En otra alternativa Para poder matar El contingente A ver A ver A ver Espera Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ah, ya se Ya se Espera Ah, no Que ya Ya se decidió Correr, eh Ya, ya, ya ¡No! Que este auto No acelera muy rápido A ver Ahí te tengo Ahí te tengo Ahí te tengo Ah, no Que ahí está Lo quiere matar ¡No! Antes de tiempo, eh No puede ser Ahí está El ahora El ahora No, que no puede dar No se quedó ahí No puede ser Que desgraciado, eh Nos hizo una Mala jugada, eh Vamos a subir Por la rampa Que solo tenemos A uno de más Por lo menos Queremos ganar Esta ronda Ya que conseguimos Fracasar en las Tres rondas Pero ese se quedó Ahí Pero que hace Que desgraciado ¡Sabe de aquí! Bueno, ya está Ahí lo tenemos Uy, ¿qué le pasó a ese? Se resbaló Ya vamos No, que se me escapa Joder Que no puedo No puedo, eh Me está costando Demasiado Ya está Ahí, la hora, la hora Pero, ¿qué hace? Ah, se escondió Ahí, abajito, eh Qué buena estrategia, eh Uh, ya, ya Que lo consigo Que lo consiguió Bien Lo ha conseguido, eh Lo empujó Y se cayó Bien Conseguimos ganar Esta ronda Ah, no Al parecer Como ganamos esta Nos da otra oportunidad Nos da otra ronda Vamos a ver Si podemos aprovechar La siguiente ronda Y voy a hacer Todo lo posible Para poder pasar El camino de la muerte Espero que no Espero no cometer Ni un error Vamos a ver Qué pasa Bien Ya estamos En la quinta ronda Listos para correr, eh Y Listos para pasarme El camino de la muerte Voy a hacer todo Lo posible Esta vez Ya no quiero Cometer esos errores Nervios Salgan de mí Que me quiero pasar El camino de la muerte A ver Vamos a ver Que tenemos A nuestro alrededor Nos están esperando Ya, 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 ya Sale de aquí No estorbes No, no, espera, espera Creo que era la hora Me demoré mucho ahí Ya, 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 ya ¡Uuuh! Casi me atropellan Joder, casi me atropellan, casi me atropellan Ay, cometí un pequeño error ahí, pero bueno Conseguí responderle rápido Ya, 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 pasamos rápido, pasamos rápido ¿Qué? Están despistados los demás Y ya está, ya está, uy, casi Ya, 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 vamos, vamos, vamos No, 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 no ¡Uh! Casi me atrope... ¡No! ¡Alki, pero ¿Qué haces? Y si salta el desgraciado Yo quería que subas No Ay, no puede ser, qué coraje me da ¡Qué coraje me da, maldita sea! Y no hemos conseguido pasar el camino a la muerte No puede ser Qué decepción, eh Eso me pasa por apurado Y que me traicionan Los nervios, eh, por poder subir ahí Pero no Pero bueno, se los dejo A mis compañeros Vamos a ver qué pueden hacer Vamos a ver qué está adelantado Creo que es el El de aquí Ya atropellaron a uno, creo Tatus está primero Ahí está, Tataus Pero, ah, no, aquí está acá ¿Cuál es? El de aquí Exacto, ese es el más adelantado Vamos a ver si lo puede conseguir Por lo menos que gane esta ronda Para quedar empatados Para que no den otra oportunidad en la siguiente ronda Y así puede recuperarlo Confío tanto en mi compañero, vamos No nos decepciones, eh Que yo ya los decepcioné Por apurado, eh Por precipitado Bien, este Vamos a ver qué está haciendo Está calculando Si no hay nadie alrededor Para poder cruzar ahí Fácilmente, sin un problema Pero tú puedes, compañero Uy, casi lo atropella, eh Y lo atropellaron Vaya, esto sí que es muy divertido Como lo atropella Vaya Perdimos la ronda, creo Sí, perdimos la ronda Muy frustrante Pero perdimos No puede ser Y hemos perdido la partida también Pero bueno No pasa nada Lo importante es que esto estuvo Muy divertido La pasé muy bien Y sobre todo con ustedes Casi conseguimos pasar el camino de la muerte Pero lamentablemente No pudimos Y bueno amigos Así terminamos Con este divertido Corre o te atropello Espero Que te haya gustado el video Si te gustó Regálame un super like Y no olvides de compartirlo con tus brothers Te hablado Alquimista Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente video Chao, chao Chau Chau Chau